Nació en el rancho La Gavia, municipio de Jerez Estado de Zacatecas, su pueblo lo ve muy bien Don Jesús Sánchez García, un hombre de mucha ley Por ser humilde su origen, él siempre está con su pueblo Desde muy joven buscaba, poder realizar sus sueños Llegar a ser presidente, para servir a su gente Peleando por la justicia, la gente a él lo admiraba Por las hazañas que hacía, no tenía miedo a las malas Él con su cuarenta y cinco A nadie se le rajaba Él se inició entre las filas del gobierno federal Después le dieron el cargo, de ser agente aduanal Y en Zacatecas lo eligen, jefe de la judicial En el año ochenta y uno, eso lo traigo presente En la ciudad de Jerez, lo eligieron presidente Su sueño se realizaba, de trabajar por su gente Jesús él lleva por nombre Sánchez García de apellido Él es un hombre sincero, de todos, muy bien querido Por eso los jerezanos Lo ven como un gran amigo